Y la ausencia, la ausencia, la realidad es que la ausencia es muy amplia, yo cuando hablo de ausencia hago de presencias. Soy muy consciente de que para poder evaluar mis presencias, que son muchísimas, tengo que poder contar mis ausencias. No sé si queda claro el concepto de lo que quiero decir, pero eso, viajes de una ausencia, es una historia de un hijo, es un viaje por la vida, 53 años de vida, que está plantado en un lugar y cuenta lo que le duele. Y lo que le duele, no son solamente seres humanos, ustedes no dan cuenta de que lo que le duele es mucho. Es decir, le duelen los seres humanos, le duelen las cosas que matamos en la llanura, le duele que la parcerita de la tierra ya no sea de muchos sino que sea de pocos, le duele que llegaran las chicharras, que llegaran muy pocas, que llegaran los zapos. Entonces he dicho que las tomen, mis alumnos en general consiguen y nos consiguen de algún lado. Le duele que el paisaje sea transformado, aunque sea progreso. No sé si la palabra es dolor. Esa cuestión de resistirse, ¿no? De resistirse a eso que uno entrañablemente tiene mantenido acá, en la memoria. Tiene mucho que ver con mi niñez, con mi niñez de chico de campo, que tuvo con chicharras, que tuvo con un montón de cosas, que conoció la tierra y que conoció la cruzión genética de la familia que no tiene tierra. Eso está en el agua ahí. Y bueno, hay cosas que son. Le pongo un ejemplo. Esas dos tiras que están ahí demostradas son tomadas del plano original. El plano original de Esperanza tenía una línea medio muy ancha, que se llamó la calle ancha, y al costado eran siete hileras por catorce, creo, de cada lado, franceses y alemanes. Ahí están puestos los apellidos, nada más que estar en ese cuadrado están puestos en una faca, un recurso plástico visual para poder mostrarles su nombre. Y lo puse ahí. Y cuando surge la idea, cuando surge la idea de escribir en la pared, en el medio, y en el medio estaba la calle ancha, o en el medio la calle ancha, y el subconsciente te hace decir, es decir, cuando no pienso, porque estoy pensando, ¿no? El subconsciente te hace decir que paremos un poco, decimos en Esperanza y no seguimos teniendo la calle ancha en el medio. Y es el que digo eso.